El maestro Tani Cano, de Santa Fe de Bogotá, en Los Teclados, hijo del rock nacional, el maestro Carlos Iván Medina. El maicado, desierto de la Guajira, en el nombre de la cachucha bacana, en la guacharaca, el maestro Edel Polo. Terrihuacha, capital de las perlas, Caribe Colombiano, la caja, percusión, símbolo de la provincia, el maestro Alfredo Rosado. Tengo en la voz una paisana, Samaria Coyón, Karen Balaguerra. Maracaibo. Sí, les tengo un maracucho. En la percusión, hijo de la provincia también, el maestro Remy Manzano. Elena, la alegría de la abuela, viene de Cartagena, Colombia. Percusión de la provincia. Ahí está, nada más ni nada menos que el gran Rodri Terán. Y nuestro sumo pontífice de la provincia, con todo respeto, Luis Ángel, el Papa Pastor. Miami, gracias. 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 Miami, gracias.